Quiero que el almendrado se coma a los 365 días del año. Y para hacerla bien, con un buen bañito de charnol. Empezamos con la base de esta crema helada. Es un semifredo, es muy fácil de hacer. Arrancamos con un almidón. Olla al fuego, agua, azúcar y dejamos que esto rompa arroz. Cuando a la burbuja le cuesta romper y ya está espeso, con una cuchara tomamos un poco del almidón y lo sumergimos en un vaso con agua helada. Se te forma esa bolita e inmediatamente lo vas a volcar a las yemas en forma de hilo. Perfumás con un poco de esencia de vainilla, almendra. Batiza a máxima velocidad hasta que duplica o triplica su volumen. Agregamos la crema de leche semi batida y movimientos envolventes para cuidar el aire. Molde de budín, puede ser cualquier otro recipiente. Lo vas a humedecer y le vas a agregar papel film para que quede bien adherido. Volcamos el mix, damos tres golpes secos para que se sienta bien. Lo cubrimos y lo llevamos al freezer hasta que esté firme. Mientras se congela vamos con el praliné, esa cubierta crocante tan característica. Sartén caliente, agregamos el azúcar y esperamos que se disuelva hasta tener este color. Cuando llegaste a ese punto inmediatamente vas a agregar las almendras o el fruto seco que vos quieras previamente tostado. Mezclás rápidamente y lo vas a pasar a una mesada para que baje su temperatura y lo vas a picar groseramente. Y la última parte y no menos importante, el charlot. Agua al fuego, le vas a agregar azúcar, esperás que rompa el bor y le vas a agregar en forma de lluvia cacao. Cacao amargo, con un batidor integran bien, inmediatamente una vez disuelto lo pasan a una jarra. Y ahora sí, llegó el mejor momento, el emplatado. Ya tenemos el lingote bien congelado, lo rebozamos por el praliné. Y miren lo que les decía, me gusta que queden así esos tropezones para que se sienta ese crunchy cuando lo estamos comiendo. Súper congelado, bien cremoso y coronamos con este baño tibio de chocolate que es un verdadero manjar.